Pues bueno, estamos aquí transmitiendo desde lo que se dice el Chuparranas Bar, güey. Al final de cuentas, echar un poquito de desmadre. Mi queridísimo Edgar, echando, ¿cómo estamos aquí? Echando un chico de desmadre. Aquí en el Chuparranas, ya saben, aquí pueden venir a, si estás de su desmadre, ahorita les va a decir la dirección para que puedan venir acá. Estamos aquí desde Adolfo López Mateos 571, Chuparranas, la casa de hoja de lata. Pero güey, una intervención bastante interesante, Edgar. Así es, todo lo que es el mundo del tatuaje, ¿no? Muchos que los que desconocen, personas que ya se están tatuando, inclusive tenemos fotografías por ahí que vamos a pasar, que tienen del tatuaje de esta niña. Ahora bien, de repente el tatuaje es bien interesante, pero vamos a hablar un poquito del body paint. La verdad es que es una tendencia completamente interesante. Totalmente diferente a esto, pero perteneciente a que están trabajando sobre la piel. Pero güey, ni yo, ni tú vamos a hablar de eso. Porque la verdad es que ni somos expertos, ni tú lo sabes, ni yo lo sabemos. Para eso, el experto completamente aquí. Nombre, ¿cómo te llamas, mujer? Hola, me llamo Ruth. Ruth, ok. A ver, por ahí teníamos la situación de body paint. ¿Qué es el body paint? El body paint es trabajar con la piel, es el arte, es crear magia sobre la piel sin la necesidad de que se quede plasmada por mucho tiempo. Y en cuanto tú ya no la quieras, la desprendes fácilmente, pero te queda una experiencia hermosa y con ganas de volverla a vivir. Pero güey, de repente ahí como que el body paint se me hace completamente distinto, ¿no, carnal? De repente el tatuaje se te queda impreso. También, el tatuaje se queda. Body paint, ¿cómo lo trabajas? En cuestión, ¿qué tanto dura? ¿Cuánto tiempo tardas en colocarlo? ¿Y qué material estás más o menos ocupando? Pues, mira, me tardo como tres horas en trabajar todo el cuerpo, o dependiendo la parte del cuerpo que la persona quiera. O sea, depende de la parte del cuerpo, ¿no? O sea, puede ser cualquier parte. Cualquier parte, hasta desde la cara, manos, cuerpo desnudo. Hasta el dedo del pie. Hasta el dedo del pie completo. Desde el dedo hasta la punta de la cabeza. Totalmente en todo. ¿Has trabajado esa situación? Sí, he trabajado cuerpos completos. Apenas creé uno que se llama El Pecado de Eva. Y es de un chico totalmente desnudo, con su manzana, el árbol, la serpiente, ¿no? Es un concepto muy... La serpiente. La serpiente. Por ahí. Pero, ¿cómo lidias con ese tipo de trabajo? No, la verdad es que todo es muy artístico. Yo no veo en el aspecto... Tú lo ves artístico. Depende del modelo como lo veas, ¿no? Y son dos tendencias completamente distintas. Tú, artístico, se vale. Pero el modelo... ¿Te han pasado situaciones extrañas al pintar este serpiente? Sí, de repente la serpiente se enoja y, pues bueno, lidiar con... ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con eso? Pues, bueno, procuro solamente seguir pintando y ya. Y no veo, no veo, ¿no? No, no, no. ¿Tiene que ver, digo? Es visual, es visual, es visual. Y es tacto, y es tacto, ¿no? Sí, totalmente. Utilizamos lo que es la vista, las manos. Tenemos que tocar las partes del cuerpo para que la pintura no se desprenda y entonces... ¿Dónde encontramos a Ruth? Bueno, a nosotros nos encuentras en la página de Facebook que se llama Ruth Viniles Decorativos y en el corporativo Paint. Ahora bien, tienes que estar con nosotros en Hoja de Lata compartiendo un poquito de tu experiencia. Hoy es una entrevista completamente grabada, pero el día de mañana tal vez la tengamos de una manera completamente en vivo. Desde la radio, nada más ponernos a coordinar tu tiempo de ella y, ¿por qué no, también que nos presente algunos proyectos? Güey, y que... Aquellos vientos, aquellos vientos. Digo, y que me pinten, ¿no? Que me pinten. Digo, al final de cuentas la serpiente, ahí está. Ahí andamos. O sea, modelos no faltan. No faltan. Modelos no faltan. Todo el staff de Hoja de Lata está completamente preso. Pendiente de que los pintes. Perfecto, ¿con qué se rasuren? Ah, o sea... El problema es rasurarte. De lo de menos, chingas. Media hora es tu. Pues bueno, mi queridísima Ruth, un placer estar aquí contigo transmitiendo Hoja de Lata desde Chuparranas, a venida Don Juan López Mateos, 571. Señorita, un saludo para toda la raza hojalatera que nos está escuchando. Hola, pues escuchen la estación, muy buena, muy buenos conductores, y pues estamos en contacto.